Jujer Jujer Tiene Creproni tiene ailes O si pedio se habla gruesazo Se ha perdido el miedo ¿Qué dice? Parchar creo ¿Qué? Yo he visto que para y que se sustituyen Que para diciendo O sea es como que Es como que trata Cuando la palabra que eres, lo dice como lo usa siempre cuando, por ejemplo como que no ha podido la primaria como que fuera así retrasado es su contexto su chiste parcha, pero tú eres el dueño del circo yo no puedo parchar yo te he amenazado por la DEA que cura yo por por reírme nomás me quedo sin sponsor, mi vieja está parasteada mi vieja recién ha visto ayer la de Magalia en todos lados o viste le dije mamita, que sea lo que Dios quiera pero es la verdad, pero yo soy izquierdo yo no soy retrasado que me diga retrasado a mí en la pepa yo lo voy a ver yo lo voy a ver y lo voy a preguntar que me di y me he retrasado en la pepa eso me cree que yo soy el gordo el gordo, yo creo que yo tengo que ver no te acuerdas no tengo nada que ver no te acuerdas 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 ya, ya, ya curé mis perezas más bien, el otro año vamos a castear juntos ya con imperio oye, ¿te imaginas que me pongo a ver una partida con imperio? sería un baje de pepa, ¿no? bueno, por supuesto porque hay cronosfera todo es y esto no tiene que ver encima que me diría que llevo que pusen me precioso su perfume en vivo no, si voy a dar un vez y me voy a dar un poco entonces dos ya voy a dar un poco bueno, ¿cuánto te costó el Givenchy? está barato ¿400? creo ¿500? ¿dónde, ah? ¿sara? ¿sara? en perfumerías unidas ¡ah! ¡ah! ¡permita de mí! ¡uy! salió mal pero vamos a trazar no ¿qué hace el Grimber del Grimber? quisieron volar un Aries y se volaron ellos solos no, 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 no quisieron volar y se dieron volados quisieron volar y se dieron volados ¿quién fue el último? ahora 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 ¿qué llamará Fuso? ¡bomba! choro choro need a que pepó ¿qué tal? aló pero está ahí ya te llamó Imperium ¿me escucha? no he escucha ¿quién quiere mierda? no jodan, no les Imperium joder, chao está calado ese Fuso y si le da problemas Está cagando el bus Está cagando el bus Está cagado ¿De qué no tiene problemas? Si, este curado ya había falta Soy un buen chico, soy un chico noble Oh, se han quedado sin base, bomba ¿Qué fue? Ya fue a regalar nomás su plata Me han nomás le metido ferro, nomás de mi ganancia hoy día Porque estaría volando, si no Y le voy a meter todo En el segundo mapa, visco sin ver Ahora yo te pregunto algo, bomba Y respóndame con mucha sinceridad Me escuchas una bomba Dime que hizo la Queen en el Dota, nada más, por favor Nada más dime eso Solo cuéntame que hizo la Queen en el juego No, quedó ¡El chala! No hizo nada la Queen en el juego ¡Sí, gracias, pero te comentas! ¡Entre por mí! Héctor Carriando Uy, 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 el Chala Te lo presento Te lo presento Te presento un caosita Un caosita de Chupaca Para el gordo Bueno, ya, así Opinión sincera, gordo ¿Quién cree que le ha cagado en este? Para mí, la Q no tuvo nada de impacto O sea Si la Q no tuvo nada de impacto Creo que sí ganaba Pero ha muerto como 3 veces De manera tonta En un Dota que también murió La única manera de que él podía morir en este Dota Era con la Crono Porque tiene Snap y un Dying Para que lo protejan atrás de la barra del Ember Entonces, si mueres sin Crono Es que no está jugando bien el héroe Y yo sabía que iba a pasar esa huevada Ya, por qué chucha le meto a EG La gente que está copida Hombre con mi hijo Un papá gamer Un papá gamer Estamos diciendo a Cero En la casa, como ya tiene contrato Ya no quiere entender Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde? Encontraste Hermano, es que estoy en mudanza Gordo, cuando estás en mudanza Hermano, el gordo se muda No prende dos semanas No, el clásico es agarado No importa lo que hagas No importa que ese clásico sea agarado Yo tenía un entierro Y he cancelado el entierro, mano Te estás mudando, ¿te estás mudando? Ya me pagan ¿A dónde te estás mudando, papá? Perdón, Jaricho Perdón, Jungo ¿Qué? ¿A dónde te estás mudando? A Miraflores Cerca a mi gente, dices ¿Vas a ser vecino? ¿Qué parte? ¿Por la Aurora? Yo creo que por la Aurora Aurora, Aurora Esa te dice Aurora, Aurora, rrr Osmánios ¿Dónde está que te mudo a con un gano? ¿Tú que me mudo? ¿Tú que me mudo? ¿Pero? ¿Tú que me recomiendo? ¿Mudo? Oye, lo pancharon a pasta Oye, causa ¿Por qué Vizco le saca la puta madre a EG siempre? No sé, no sé ¿Tú sabes? O así es Yo creo que yo sé Gordo, es que no sabes ¿Quién es el entrenador de Bea Skoban? Si no, que yo ves No digo nada ¿Qué? No darkmaugresnos A veces Oye, acá Ñaja estilo de Madonaut Quince sus Dice que Sólo me ha donado para que tú te enteres Que Que porque Eso te iba a dar a ti Porque no he aprendido ¿Quién? 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 Ñaja estilo ¿Qué chucha vas a hacer hoy? Yo voy a entrar Ñaja, si tú le has donado Man, tú te olvidas Mira, entra Ñaja De que existe algo para ti ¿Ah? No, no, no Fíjate arriba en los regalos Mira su nick Tiene un regalazo Mira su costado Cuando ves ese regalo El que tiene su costado es un nick Es que ha regalado Es sub y se ha regalado Oh, díganle qué hacen Oh, esa queen causa ¿Habes visto? ¿Qué dicho? No sé, causa Yo no voy a espinar nada ya Eso es horrible ¿Están viendo el Black Boon o ese B? B-Bo, B-Boon Ah, ahí en el revuelo Para casa Se abrió Se murió para acá Gatsu Gracias, mi rey Bomba Tendré que recuperar en full beat Un tiro Oh, no insulten a Chin ya, weón O sea, que lo voy a banear No son mis queridos, por favor